Hola, mira, hostia, ha sonado un niño Hostia, que mal rollo, ¿no? Bueno, gran detalle Hostia, si le golpeo llora Y este niño es la polla Hostia, tío, he perdido al niño Hostia, que mal oí Muy bien Bueno, un detalle bonito y gracioso Señor Dark, su compañera ha subido a bordo Me llamo Kendra Daniel Espera, Isaac Ahora trae el transbordador Podemos ejecutar los controles de carga automática Se dan los daños que ha sufrido la nave Perdemos el tiempo La nosa es colectiva Está ahí abajo Tranquilo, Orkain Desconectaré la gravedad en el hangar Y podré cargar la efigie de forma manual Muy bien No, tranquila, Amelia Lo entienden Joder Podemos quitar la gravedad Va bueno Aquí había unas cajas Bueno, vamos Entrando en gravedad Aquí Entrando en gravedad Que se abra esta puerta De aquí Porque no sé si Esta puerta La farmeamos Que creo que sí Bueno, esta de aquí Autorización confirmada Bueno Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos ahí Que huele Y ahora esta puerta Aquí Aquí hay farmeito Como me gusta A mí un farmeo Vale Vale Que yo no sé Para qué sirve esto La verdad Aquí siempre hay uno Que sobra Y no tengo ni idea ¿Para qué puede ser? La verdad Que no tengo ni idea Mira Esta la mierda Te podrá coger Venga, dale Vale Joder Joder Carmen Carmen ¿Hay otro más? ¿Dónde? 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 Bueno Bueno Listo, ¿no? Ahí está Venga 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 Vámonos Un mejor No Venga Dime, ya está. ¿Quién eres? Trabajo para el gobierno de la Tierra. Tengo que enmendar un viejo error. Os dije a Hammond y a ti que nos acercáres a Aegis VII. El planeta era un gran experimento gubernamental. La efigia, el artefacto divino, es de fabricación humana. Eso es imposible. Es un mundo alienígena. Joder, que la desencerraron los mineros. Después de que la pusieran ahí hace cientos de años, ni Cain se había dado cuenta. Encontraron la primera efigie en un cráter de la Tierra. Aquella era real. Alienígena. Tanto que inspiró la aparición de la uniología. Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roja. Pero necesitaban un lugar para probarla. Aegis VII. Y ya has visto el resultado. Da auténtico miedo. Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria. Hasta que vi lo que he visto. Sellaron el sistema y ocultaron los registros. Rápido y sencillo. Hasta que pudo más la codicia de la CF. Los muy imbéciles destrozaron a Aegis VII. Y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás. Así que el gobierno de la Tierra te envió a taparlo todo. Mierda, tenemos que devolver la efigie. Si alguien se topa con Aegis VII... No es la primera vez que la hacemos desaparecer. He visto como la efigie te fría el cerebro. Debemos contenerla. Si te sirve de algo, formamos un gran equipo. Conseguirás escapar de Leishimura. Eres un... Grandísimo ingeniero. El experimento nos va a matar a todos. ¡Dónde está! Ahí había escuchado la historia, ¿no? Y este que se quería reunir con Amelia... Para que se reúna, tenemos que hacer esto. ¿Vale? ¿Puedo esto para el brazo? Bueno. Que eso que la Nicole también le han cambiado la cara. Que flipa, ¿sabes? La Nicole era una típica jovencita. Muy mona. Y aquí la han puesto como más... Más viejita. ¡Vale! ¡Emergencia! A todo el personal diríjase a sus donas segundas designadas enseguida. Vale. Bueno, aquí está... Mirad este. ¿Cómo lo han dejado? Nicole. Ahí estás. Ahí estás. Menos mal que estás aquí. La nave se cae a pedazos. Sé lo que has sufrido. Tu investigación. Mercer. Lo que pasó entre nosotros. No tenemos que hablar de ello. Quiero que sepas que lo siento por todo. No te preocupes, Isaac. Sabes que te perdono. Te quiero. Vale, pero... Hay esperanzas. Recupera el transbordador y pilótalo en remoto desde aquí. Trae la efigie y llevémosla a AEG-7. Puedes hacernos uno de nuevo. Solo quiero arreglar las cosas. Pues hagámoslo juntos. Recuperando el transbordador USG-09. Preparando procedimientos de anclaje de moto. Joder, Isaac. ¿Qué estás haciendo? Sé que por fin estoy haciendo lo que debo. No me jodas. ¡Mierda! ¡Atención! Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG-09. Cápsula de escape. ¡Mierda! ¡La hemos perdido! No importa. No escapará de su destino. Nadie puede. Das mierdo, ¿eh? Mira qué buena pareja hacemos. Ahí viene. Aysa. Lo sé. El disimulé está condenado. Si nos subimos al transbordador, no habrá vuelta atrás. No te preocupes. Vete. Reprogramaré el transbordador para llegar a AEG-7. Nos vemos a bordo. Perfecto. No me dejes plantado. Eso, ¿eh? Nunca lo haré. Espero. Si no te agajen... ¿Te imaginas? Joder. Joder. No he matado todavía a 30 con este arma, tío. Pues parece que no. Si no, ya me hubiese saltado el trofeo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Pues nada, ya me haré el trofeo, sin prisa pero sin pausa Aquí te da la opción, vas a marcharte del Isimura y no podrás volver, ¿vale? Todas las cosas, todos los coleccionables que no haya conseguido, todas las puertas sin abrir, ahora es el momento para abrirla Le voy a cancelar y buscáis todos los mapas, ¿vale? Que ya sabéis que este remake podéis navegar por todo el Isimura libremente Y bueno, nosotros como ya hemos cumplido toda la secundaria, ¿vale? Todas las misiones secundarias y demás, continuamos No hemos abierto todas las puertas, pero bueno, tampoco voy a abrirla toda, ¿no? Si no, el vídeo se hace más largo Nunca he jugado de ti, Isaac Sabía que querías amor ¿Estás lista? Sí Volvemos a estar juntos Nada podrá detenernos No esperaba despedirme del Isimura así Calma Estoy bien ¿Tienes miedo, Isaac? No Contigo me enfrentaré a lo que sea Pues viajemos juntos Todo esto empezó en el núcleo del planeta Daniels dice que el gobierno de la Tierra construyó la Fili Un experimento que abandonaron hace cientos de años Cuando no estamos listos, un milagro da tanto miedo como una pesadilla El planeta está inquieto Hambriento Intentará comernos vivos Pero tenemos la Fili Todo volverá a la normalidad Seremos uno de nuevo Capítulo 11 completado Capítulo 11 completado Al espacio vacío Último capítulo Del juego Isaac, aprovecha Sí Voy, voy Pero antes Un segundo Espérame Antes un segundo Vamos a ver el panorama ¿No? Aquí había algo, ¿no? Sí Y aquí también Mirad qué guapo Bueno, es que están subiendo, ¿no? Ahí veis la piedra Que lo están manteniendo Y abajo Bueno, abajo se puede ver bien Desde otra perspectiva Del mapa Oh, tía Mira Una luz en el cielo Los anclajes y habitatorios de visibura falla Recarga tectónica Pronto van a empezar a llover rocas Como lo hacemos Devolvemos la efigia a su pedestal La pista de carga lleva directamente al punto de excavación Funcionará La gnosis colectiva obedecerá Seremos uno de nuevo Y nosotros estaremos juntos Bueno, él está bloqueado Venga Tenemos que darnos prisa Venga, ahí te queda, Nicole Va Vámonos Que hay cosita Que si Vamos a ver el agujero, ¿no? Mirad Todo esto Está ahí arriba Joder Veo Tengo buenos ojos Creo que ahí he visto algo Ah, no Era el brillo de la lata Tengo un mundo Yeo No me salta el trofeo. Pero hay un espacio muerto en esa señal, en torno a la propia efigie. El ojo del huracán. No pueden permanecer en él mucho rato. Lo he visto. Pero el pedestal... ¿Por qué ahí? Lo amplifica. El pulso de la efigie se sentirá en todo el planeta. Los muertos dormirán. Y los vivos verán lo que no puede ser eliminado. Vale. Lanzayama, llama para el lanzayama que no queremos. No. No. Habrá mucha gente. Habrá un centenar de muertos. Hemos perdido los demás transbordadores. Que Dios nos ayude. No hay salida. A quien quiera que escuche esto. No aterricen. Repito. No aterricen en AEG-7. Estoy segura. Nos han abandonado a nuestra suerte. Y tanto. Si era ahí un planeta de prueba, ¿no? Dijo la tía mala esa. Hombre, menos marca. Lo han hecho en este planeta, ¿no? Porque imagínate si lo llegasen a hacer en la Tierra. A ver. Para ir de contacto. Que le voy a meter daño, ¿vale? Por un tubo. ¡No! Me equivoqué. Era este. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Gente, confirmamos. Soy su norma. Vale. Me afecta. Joder. ¿Vos sabéis qué? Eso es. Vamos a vender cosas. Primeramente. Importa. Me digo a gastarme. Todo ese dinero. Vale. Vale. Vamos a gastarnos pasta. Que es lo que hemos venido aquí. A gastar. Ahí. Por qué vamos a ver. La cortada de plasma. La verdad. Que no la utilizo. El rifle. Ya está mejorado en todo el daño. El cañón. El cañón hace pupa. Y el cañón lineal. Vale. Vamos a mejorar un punto más. Para que haga pupa. Aquí sí que no tenemos que preparar bien gente. Porque aquí ya es digamos. La carnicería. Vale. Vamos a mejorar a tope. Vamos a mejorar a tope. Vale. Vale. La primera vez que mejoro este arma. Bueno. La primera vez que mejoro. Y la utilizo. Porque ya me hice el trofeo. De. De eso. De. De hacerme. Toda la mejora de las armas. Por cierto. Este arma mía. El rifle. Cuanto quita. Quita 65 de daño. 160. Y esto. 225. Ostia. Y el rayo es lo que más quita. 600. Ostia. Y lo he mejorado. Lanzallamas es lo que menos quita. No. Es la sierra. Uh. 225. Quita lo de daño. Ahora tiene que hacer pupa esto. Vamos a guardarlo. Ya hago 9 hora. 204. 205. , 206. bueno, estos bichos de por si tienen mucha vida los que te tiran ácido que yo quiero recordar que estos bichos no estaban en el original creo, no me eché mucha cuenta que bonita creada por el hombre una copia de la original la original ya han dicho que es alienígena y esto lo han hecho el hombre la efigie roja a ver esatto alerta riesgo biologico de suerte detecta quarentena en curso y ¡No! ¿Están muertos, tío? No, 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 no. No me quiero imaginar esto en el modo extremo, tío. No, 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 no. No sé por qué han puesto tantas cosas de estas, infinitas. Por el modo extremo tiene que ser. No, 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 no. No, 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 no. Esta sección no tiene energía, no podemos moverla aquí Perdemos el tiempo No pasa nada Pulsa probar conexión ¿Qué dice? Hay una energía detectada Generador de anclaje, control de gravedad Uno de los anclajes gravitatorios terrestres Tal vez sea un cable roto ¿No hay? ¡Para prisa, por favor! No fracasemos ahora ¿Han muerto los dos? Ah, me extrañaba Me extrañaba A ver Es por ahí, ¿vale? Pero como siempre Exploramos todo Creo recordar Si hacemos la partida Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está Registrando tarjetas de seguridad Te dan tres Vale, importante Esta parte del mapa, la verdad Que el capítulo 2 se te da un montón de... Nooo, me he gastado el tubo gordo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Lo que no tenemos nada de esto, tío A ver, vamos cargaditos Lo que no sé es quitar la cotada de plasma Por otra más potente Por esta que también la hemos mejorado ¿Recordad? Vamos a hacer eso Aunque ya digo yo Que la cotada de plasma Mejoraba a tope Ha hecho un daño descomunal Contaminación cruzada activados Alerta Encendido interrumpido Generadores de anclaje desconectados Exacto Mira que carita Con su pantallita Que tiene que ser incómodo Mira, está ahí en el pecho ¿No? Ascensor de emergencia desconectado Notificando mantenimiento Hay que quitar el ascensor Para ponerlo aquí No me acuerdo Si aquí te aparecía un bicho o no Ahí, ahí Bala, bala Esas son las balas que yo quiero Entra Uh Energía de generadores Está restablecida Energía de generadores De anclaje restablecida Listo para reiniciar Reiniciando anclaje Entrando en gravedad Cero No has conseguido Tenemos energía Fuerte rápido a la eficiencia El punto de excavación está delante Haznos un go Vamos en aquí Vamos en aquí Coge lo coño Coño ¿Dónde se parte este de aquí? Hay que tener cuidado Que no No acercaros mucho a ello Muy bien No hay que tener cuidado Y aquí Se trata de acercos A ver oc Vamos a subir un momento Ah no, ya lo hemos hecho Ahí, trofeo ganado De puta madre Tu puta madre, hombre Madre mía, esto en el modo extremo No me lo creo ni imaginar, tío No hay pasado, eh No hay pasado, eh Muerto Uff, la vida Qué alegría Uff Ya está, ¿no? La madre que parió Qué tensión Vamos a ver Qué tenemos Ahora no tenemos vida Sabes que compramos una Ahí está Venga Venga De repente vamos a pisar Los posibles cuerpos a ver si nos sueltan algo Mira, a ver Lo que yo hacía en el primer juego, bueno en el juego original que era divertido Cogía Cogía a lo mejor El cuerpo de este Y salía volando Lo que pasa es que en este juego no lo coge todo, eh Esto es también otra cosa errónea Bueno, ya no me permite subirlo más, no En el original sí se podía subir todas las veces que quiera Y coger todo el cuerpo, tío Aquí no Pues bueno, gente Aunque está el capítulo más cortito ¿Vale? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque ya estamos a la puerta, a la final Yo creo que en 20 minutos O en un poquillo más Puede ser Completamos ya la La historia Así que bueno No quiero hacer un vídeo muy largo Así que Espero que os haya gustado Y ahí está claro Te dice Hasta luego Ceguito Ceguito